Más Santa murió en el castillo libertador de Puerto Cabello una tarde del mes de mayo de 1929 y 63 años más tarde un bisnieto suyo irrumpe contra la corrupción en Venezuela carta al comandante Chávez Yo busqué una garza blanca y agarré la pluma fina y aquí la tengo en la mano en la mesa de la cuartilla y tengo dentro del pecho una emoción contenida que gricha los cuatro vientos el arpa reta mi rima el tiempo y las circunstancias me obligan a que te escriba esta carta con pasión con emoción sostenida con mi cama tanta Chávez por estar claro en la vida estuviste en la prisión por el sueño de Bolívar te manda muchos saludos de Lorza a tu gente amiga desde el mundo la chavera te recuerda a tu familia y se sienten orgullosos tus paisanos de avarinas tus paisanos de avarinas porque diste un paso al frente al ver tu patria en la ruina en manos de los corruptos tu Venezuela querida tu Venezuela querida la moral en un bajón la sociedad está podrida los partidos no se acaban la unión no se consolida la unión no se consolida y que peligra el destino de la América Latina de la América Latina oyendo al libertador que es el hombre que te inspira del Táchira a la Guayana de Cúmara a la Guajira en torno de tu figura mi Venezuela está unida mi Venezuela está unida José Leonardo Chirinos desde la sierra te anima y el cacique Guaica y Puro viene con su tropa altiva viene con su tropa altiva por rumbos de Tinaquillo viajosa Laurencio Silva viene Santiago Marinho con su tropa desde Guiria con su tropa desde Guiria y Antonio José de Sucre manzana en el agua arriba y hasta el almirante Orión se movió de las antillas se movió de las antillas Luisa Canterian y Mendi doble y hermosa heroína con un grupo de estudiantes viene José Félix Rivas viene José Félix Rivas y que José Antonio Paez con su famigis y su silla tiene la lanza en la mano que tu ejército lo siga que tu ejército lo siga hay que volver a cara bobo dice Mariano Montilla a las cálceras del medio con las cargas repetidas con las cargas repetidas y el maestro Simón Rodríguez volvió a sacar la cartilla y de otro libertador recita en Cribi de Lira porque siente que otro alumno asimiló su doctrina asimiló su doctrina siento que hace que alta mora con un pano ojo de espigas ha llegado hasta Valencia con la masa campesina con la masa campesina del lago de Maracaibo se escucha desde la orilla el chapotear de la flota del almirante Padilla del almirante Padilla mi llanura está de fiesta por tu gesta relancina canta el gavilán llanero toca al viento su marimba la palma y la yaraguá y la flor de campanilla y la flor de campanilla con el grito de May Santa volaron las golondrinas y ya para despedirme pido a Dios que te bendiga pido a Dios que te bendiga recibe fuertes abrazos y pongo de despedida esta frase luminosa del padre Simón Bolívar el que lo abandona todo por ser útil a la patria no pierde nada y gana cuando le consagra yo no sé que tengo yo corazón que tengo el pecho maluco ay corazón que tengo el pecho maluco allá viene un corazón corazón bello que tengo el pecho maluco allá viene un corazón será porque me comí corazón las alas de un pataluco ay corazón las alas de un pataluco allá viene un corazón corazón bello las alas de un pataluco allá viene un corazón a la una canta el guapo corazón y a las dos canta el cobarde ay corazón y a las dos canta el cobarde allá viene un corazón corazón bello y a las dos canta el cobarde Allá viene un corazón Y yo cantaré a las tres, corazón Por haber llegado tarde Ay corazón, por haber llegado tarde Allá viene un corazón Corazón bello, por haber llegado tarde Allá viene un corazón A las orillas de un río, corazón Y a la sombra de un laurel Allá viene un corazón Corazón bello, y a la sombra de un laurel Allá viene un corazón Me acorde de ti bien mío, corazón Viendo las aguas correr Ay corazón, viendo las aguas correr Allá viene un corazón Corazón bello, viendo las aguas correr Allá viene un corazón El lagrimear de las sumaraguas Cubriendo toda mi tierra Piden la vida y le dan un siglo Pero con tal que no pase nada En mi tierra mansa Mi mansa tierra Yo sé que un día tuviste sueños No viste un río cuando pequeño Pero tu alma se tía alegraba con la llegada del vendaval Huellas cansadas Huellas cansadas tienen tus pasos Pero aunque el río sea muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Y vuelve a tu canto De tu rupiel Llena de gritos el cardonal Y hay semerucos allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Y hay semerucos allá en el cerro Y ya la gente empezó a hacer morar A veces pienso que todo el pueblo Es un muchacho que va corriendo Tras la esperanza que se le va La sangre joven y el sueño viejo La sangre joven y el sueño Simón Bolívar Simón Simón Bolívar Simón Caraqueño americano El suelo venezolano Le dio la fuerza a tu voz Simón Bolívar Simón Nació de tu Venezuela Y por todo el tiempo vuela Como candela tu voz Como candela que va Señalando un rumbo cierto En este suelo cubierto En este suelo cubierto De muertos con dignidad Simón Bolívar Simón Simón Bolívar Simón Simón Revivido en las memorias Que abre otro tiempo la historia Te espera el tiempo Simón Simón Bolívar Simón Bolívar Simón En el sur la voz En el sur la voz amiga Se queda 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 ¡Vamos valientes a reafirmar al comandante, al militante del amor! Acepto el reto por mi país, por Venezuela estoy aquí, bandera en alto, oye mi canto, soy soberano bolivariano. Vienen bajando, vienen marchando, por todo el este de la ciudad, desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando, con signo en alto. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Mi comandante se queda, se queda, mi comandante se queda. A la batalla de Santa Inés, donde el imperio duró con él, vamos valientes a reafirmar al comandante, al militante del amor. Vamos valientes a reafirmar al comandante, al militante del amor. En la consigna yo te amaré, en la trinchera te encontraré. En la batalla de Santa Inés, reafirmo al hombre, pueblo es su nombre. Vienen bajando, vienen marchando, por todo el este de la ciudad, desde el oeste, de norte a sur, vamos triunfando, con signo en alto. Mi comandante se queda, se queda, se queda. Se queda, se queda, se queda, mi comandante se queda. Se queda, se queda, se queda, mi comandante se queda. Se ha firmado, se queda. Se queda, se queda, mi comandante se queda. Se queda, mi comandante se queda. Se ha firmado, se queda. Esta es la historia del general portuguésseño Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa, el último hombre a caballo. Hoy, señores, traigo un corrido de Pedro Pérez Delgado, el que llamaban May Santa, el último hombre a caballo, natural de portuguesa, tres cosas se complicaron, sangre del indio y del blanco, producidas en el llano, nació en el pueblo de Ospino, con una explosión de rayos para vivir en el mismo, hasta la edad de seis años. Después en Marquisimeto, donde sus padres lo enviaron, pudo estudiar un poquito, y cursar el tercer año, habiendo muerto a su padre, apenas tenía doce años, se trastornó la familia, no pudo seguir estudiando, hombre exiguo y malicioso, siempre andaba preparado, a pesar de su niñez, era como iluminado, con su hermana y con su madre, vivían bajo el desamparo, claro que faltaba el viejo, las cosas habían cambiado, vivían bajo su pobreza, pero siempre como honrado, pero en la muerte de Cristo, no debe faltar el diablo, el prefecto del pueblito, mujeriego enamorado, embarazó la muchacha, de aquel hogar enlutado, envuelta en crisis de nervios, cayó la madre llorando, con lágrimas de dolor, de ver lo que había pasado, y le dijo a la muchacha, voy a contarle a tu hermano, es el hombre de la casa, tendrá que hacerse reclamo, porque tu padre fue un hombre, que ese nunca fue vejado, se valen de locación, porque mi hijo está mediano, cuando llegó de la calle, madre e hijo se encerraron, y le contó lo ocurrido, para que fuera pensando, y a la viuda pesarosa, le tenía bien preparado, un rifle y cincuenta tiros, que había dejado el finado. Y en una noche de luna, se venía el penco paseando, quizás con las intenciones que seguía haciendo lo malo, pero al cruzar de una esquina, se oyó sonar un disparo, y cayó el cuerpo sin vida, del mujeriego del barrio, ya la madre le tenía, un flucecito planchado, y la virgen del socorro, dentro de un escapulario, para que clamara a ella, en su momento forzado, cuando estuviera en peligro, o en cualquier parte peleando, salió con rumbo a Valencia, temiendo ser apretado, ¡Va y santa! dijo al salir, besando el escapulario, hizo su estadía en Valencia, sin ser nunca sospechado, y con la serenidad, él nunca vio a demostrarlo, quizás buscando otro ambiente, hizo venir regresando, se devolvió a Tinaquillo, y vivía siendo mandado, por cierto el último que hizo, fue comprar unos cigarros, que se fumó el Mocho Hernández, una vez que estaba hablando, en el mismo Tinaquillo, junto con otros aliados, lo regaló Alfredo Franco, no fue preciso comprarlo, otro hombre de envergadura, y bien revolucionario, esa noche el Mocho Hernández, dejó al pueblo conquistado, y Pedro Pérez también, quedó muy adelantado, claro que era un jovencito, pero ya estaba aprobado, en los campos de batalla, dejó su valor regado, en la mata carmelera, cuando a Crespo lo mataron, también peleó en Periquera, al lado del Moncho Payara, Lopito y Ciudad de Nutrias, en el Orsa y San Fernando, teniendo como objetivo, el derrocar al tirano, hasta caer prisionero, por lo que él había luchado, hombre de ideales duro, llanero rebelde alzado, era un guerrero idealista, que vio su sueño frustrado, y terminó en el rigor, del régimen carcelario, llevando pesados grillos, y muy lejos, de los llanos. May Santa murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello, una tarde del mes de mayo de 1929. Perdóneme, Tio Juan, pero se ve que no sabe nada, las cosas que yo le digo se sienten en carne propia, que en tierra venezolana, el imperialismo ya que hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado, por un campo petrolero, usted no ve que se llevan, lo que es de nuestra tierra, y solo nos van dejando miseria y sudor, de obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor, de obrero. Los niñitos más silentos, que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entreteniendo sus sueños, más que vivir agonizan entreteniendo sus sueños. Conteste, me dio Juan, no se me quede callado, conteste si no hay razón en que sigamos luchando, por echarle nuestra patria, al yanqui que nos la quita, ya la cayó, que lo tapa. Es que usted no se ha fijado, lo que pasa con el hierro, nos pagan la tonelada, por menos de tres centavos, vamos a pelear carajo o nos quedamos sin cerro. Vamos a pelear carajo o nos quedamos sin cerro. No te dejes enganar, cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Conteste, me dio Juan, no se me quede callado, conteste si no hay razón en que sigamos luchando, por echarle nuestra patria, al yanqui que nos la quita, ya la cayó, que lo tapa. Es que usted no se ha paseado, por un campo petrolero, usted no ve que se llevan, lo que es de nuestra tierra, y solo nos van dejando miseria y sudor, y obrero, los piñitos más lentos, que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo su sueño, más que vivir agonizan entretejiendo su sueño. Chávez no se va, es un presidente bueno, por eso se quedarán, ya verán, Chávez no se va, y es que el pueblo está contento y lleno de felicidad. Chávez no se va, hay que toda la gente quiere que se quede por acá, Chávez no se va, caballo y tierra pedimos por toda la vecindad, Chávez no se va, un presidente que quiere a su pueblo de verdad, Chávez no se va, verlo surgir en su lema, para así vivir en paz. Chávez no se va. Chávez no se va, a lo presidente amigo, los barrios contigo están. Chávez no se va, padria bella, padria linda, Chávez no se va a marchar. Uh, uh, Chávez no se va, el grupo madera siempre, siempre te apoyará. Uh, uh, Chávez no se va, y el pueblo venezolano muy contento siempre está. Uh, uh, Chávez no se va, que no se va y no, no, no. No, no, no. Bolivariano, venezolano, latinoamericano, venezolano, comando táctico, ideas y principios bien formados, con alicate en mano, tumbando paru, soy tu pamaru, perteneciente de la tierra del sol amado. No me voy, mi hermano, es mi tierra y es mi ocaso, Y aquí me quedo con el madera One more time Chávez no se va 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 U-A U-A Y aquí yo vengo contento U-A Lleno de felicidad U-A Tenemos un presidente U-A Que no quiere de verdad U-A Que no se va Y 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 no se va a matar U-A Que no se va Que no se va Te repito francamente U-A Tenemos que estar unidos U-A La victoria llegará U-A Abajo y tierra Te digo U-A Hasta la victoria final Ya final Ya final Ya final Ya me voy U-A U-A Fueron los guarimberos Los hijitos de mami Me gustan del saboteo Los que nos quitaron Las bonitas navidades Con el paro petrolero Así fue No se nos puede olvidar Jamás Jamás Oye fascista PDVS roja Roja Rojita Ahora si es del pueblo Y nadie nos la quita ¡Hey! Fuera de PDVS a los traidores Sin patria Meritocratas Canallas Que burlan al pueblo Y aborrecen a Chávez Que se vaya Que se vaya Salga usted Y no den ni un paso atrás No espere más Porque ella es roja PDVS roja Roja Rojita Ahora si es del pueblo Hoy nadie nos la quita ¡Hey! Ya no somos los mismos Que engañaron y mataron Ahora la esperanza crece Somos combatientes Si se atreven otro once Estaremos otro trece Vengan pues Que nos vamos a joder Escuchen bien Que somos rojos Rojos Rojitos Antiimperialistas Revolucionarios Socialistas Humanistas ¡Hey! Fuera de Venezuela Los lacayos del diablo Los sicarios de los medios Somos soberanos Con el alba despertamos Y con Chávez nos resteamos Se acabó El diablo no juega Más de aquí se va Que Venezuela Hablas de todos Roja, rojita Hay que defenderla Con el alma Con la vida Los estudiantes Los trabajadores Los compatriotas De todita Las misiones Emprendedores Facilitadores Cooperativistas Los maestros Los artistas Los militares Los nazardistas Los campesinos Los doctores Transportistas Los sacerdotes Los pescadores Los petroleros Los indígenas Los pueblos Nuestras mujeres Revolucionarias Madres del barrio Muy valientes Solidarias La señorita Rosa Entrando en el baile Que la baile Que la baile Así pues La lanzamos de una vez Al 2030 Rosa Inés Al 2030 Rosa Inés Al 2030 Rosa Inés Volverán las coplas Mías Azuata Y a Pariaguan Volverán la garza blanca Volverán al caraván Volverán las huirías Cuatorriales Y Gabán Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán A parrandear en los bailes Volverán a jugar a Parfán Volverán Jesús Moreno A nacer en el Samán Volverán Antonio Barzay Y Brizuela El Gavilán Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Volverán a salir La aurora Salmo Las a verenar Volverán las mariposas Vestidas de tafetán Y vuelven las alegrías Cuando las penas se van Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Y volverán La donceña A los brazos del galán Volverán a verse En las calles Una mula Y un chalán Un taque de madera Una vaca Y un saguán Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Volverán las profecías Y el protervo Volverán a la aviatán Volverán a la noresta Y volverán a tomar man Puede volver Luther King Puede volver Tucuclán Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Volverán el cura Del pueblo A hablar con su sacristán Vuelve el arcángel Miguel a luchar Contra Satan Y puede volver Pango A pintar un tulipán Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Volverán Francisco El hombre Volverá Un tuliparán Volverá a adornar La luna Del cielo De Pakistán Puede volver Yoshima Y volver Otro a Vietnam Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán A meterse en un bejugo Puede que vuelva Tarzán Puede volver Rintintín Puede volver Superman Y puede volver Cantimble Con Capulín Y Tintán Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Y volverá Juan Vicente Al pueblo de Camaguan Al viejo Capanapano Volverá Antonia Volcán Y volverán las campanas Y el ángel Cadeguzmán Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Volverá a adornarse La vida Con flores De Galipán A cantar Sus galerones Volverá Rafa el Gilán Y volverán Los tambores En la noche De San Juan Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Volverán el Chimborazo El ruido del volcán Volverá al pueblo A Colombia A recordar a Gaitán Volverá a Simón Bolívar A Monfoc Y a Popayán Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Volverá Rubén Darío Los poetas marcharán Volverá a escribir Sus versos A San Enriqueta Terán Y puede volver Mahoma A recitar el Corán Pero a decos Y con vellanos Estos nunca volverán Que triste se oye la lluvia En los techos De cartón Que triste Vive mi gente En las casas De cartón Viene bajando el obrero Así arrastrando los pasos Por el peso del sufrir Mira que mucho sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba Deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es su vida Sin mañana Ahí cae la lluvia Viene, viene el sufrimiento Pero si la lluvia pasa Cuando pasa el sufrimiento Cuando viene la esperanza Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Que tristes Viven los niños En las casas De cartón Que alegres Viven los perros Casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas De perros Y les dan educación Pa' que no muerdan Los diarios Pero al patrón Hace años Muchos años Que está mordiendo El obrero Que triste Si oye la lluvia En las casas En las casas De cartón Que lejos Pasa la esperanza De los brechos De cartón De las casas De las casas Allí arriba en aquel cerro, allí arriba en aquel cerro donde llaman Tingo Tingo Las gallinas pilan maíz, las gallinas pilan maíz, los perros chupan Cachingo Yo fui marino que en una isla de una culiza me enamoré Yo fui marino que en una isla de una culiza me enamoré Y en una noche de mucha brisa, en mi palucho me la robé La garza prisionera ya no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar La garza prisionera no canta cual solía cantar en el espacio sobre el dormido mar Su canto entre cadenas es canto de agonía Porque te empeñas pues, señor, su canto es prolongar Su canto entre cadenas es canto de agonía Porque te empeñas pues, señor, su canto es prolongar ¿Qué hago yo solo en el campo, qué hago yo solo en el campo, qué hago yo en el campo solo? Yo no enamoro ni canto, yo no enamoro ni canto, yo no canto ni enamoro Por fin vuelvo de nuevo hogar querido Lejos de ti, cuanto fui desdichado Por fin vuelvo de nuevo hogar querido Lejos de ti, cuanto fui desdichado Lo que puede llorar se lo he llorado Lo que puede sufrir se lo he sufrido Suspira la brisa y suspirando lejos se abre el capullo de una blanca rosa Suspira la brisa y suspirando lejos se abre el capullo de una blanca rosa Sale el gusano de su prisión desde el ahí Se convierte en linda mariposa Sale el gusano de su prisión desde el ahí Se convierte en linda mariposa Yo soy de aquí, de la América Latina Yo soy de aquí donde brilla más el sol Yo soy de aquí, de la tierra de Bolívar Yo soy hermano del Arauca vibrador Colombia, Perú y Bolivia Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador Cinco naciones hermanas, con un mismo corazón El capricho más hermoso de nuestro libertador Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador Cinco naciones hermanas, con un mismo corazón El capricho más hermoso de nuestro libertador Yo soy de aquí soberano como el viento Yo soy de aquí soberano como el viento Aquí ninguno puede gritar más que yo Esta es la tierra del orgullo americano Que nuestro padre por herencia nos dejó El que tanto deliraba por entregarnos libre su nombre y honor No maltratemos su huella, que el alma bolivariana todavía sigue en acción El que tanto deliraba por entregarnos libre su nombre y honor No maltratemos su huella, ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción El que tanto deliraba por entregarnos libre su nombre y honor